Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos larga vida el motor tipo B12 porque Aston Martin confirma la noticia que todo el mundo esperaba y bueno, parece que el vigoroso motor de 12 cilindros tiene cuerda para rato y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos algunos fabricantes automotrices como las alemanas BMW y Mercedes-Benz así como también la británica Bentley ya dijeron adiós a sus queridos profulsores de 12 cilindros pero otras empresas como una producción más limitada aún siguen apostando por este tipo de mecánicas siendo precisamente las italianas Ferrari y Lamborghini dos claros ejemplos. Bueno, otro es la británica Aston Martin que está de actualidad luego del lanzamiento de la nueva generación del modelo Vanquish y también por hacer entrega al piloto asturiano Fernando Alonso un espectacular Valkyrie. Y bueno, en boca de su director de producto y estrategia de mercado, Alex Long, el legendario fabricante automotriz británico, acaba de confirmar que su icónico profulsor tipo B12 está aquí para quedarse y bueno, desde nuestro punto de vista el motor nos acompaña al menos hasta el final de la década en cuanto al trabajo que ha realizado el equipo de ingeniería desde el cumplimiento de las normas de emisiones y toda la tecnología de control ha habido una enorme exploración de la eficiencia y la limpieza de la combustión, etc. Bueno, eso aseguró Long en una mesa redonda en los medios de comunicación precisamente en la ciudad Nueva York de Estados Unidos y bueno, el director, o sea, el directivo también afirmó que continuar con el linaje tipo B12 en su coche insignia tiene como propósito mostrar a los fanáticos y a sus competencias por igual que la innovación en materia de eficiencia también se va a traducir en una mejor entrega a potencia y bueno, es cierto que la electrificación se está marcando agendas prácticamente en cada marca automotriz pero esto Martín va a tardar en llegar ahí, bueno, el motor B12 es la parte fundamental del programa Vanquish. La electrificación se está produciendo en primer lugar en términos de aumentar los motores como tiene interna con electrificación para ofrecer altos niveles de rendimiento y creo que es ahí donde vemos que la electrificación y la hibridación también llegarán para nosotros como marca. Bueno, en una entrevista con los medios de comunicación en el lanzamiento durante un adelanto del nuevo modelo Vanquish a principios de este reciente verano europeo, Long explicó que la marca automotriz de Gaidon se encuentra en un mercado único que le permite continuar produciendo profulsores tipo B12. Bueno, sí, bueno, la baja cifra de producción solo se van a fabricar alrededor de mil ejemplares, significa que la compañía británica está exenta de alguna de las normas de emisiones más estrictas que se aplican a los coches del mercado masivo y bueno, como resultado el Vanquish puede presumir de un motor que tiene 5,2 litros con nada menos, que tiene como potencia nada menos que 835 caballos y como par máximo tiene mil newton metro y bueno, así, salvo cambios enormes, la regulación de emisiones no parece que nada vaya a interponer la venta de coches como con profulsores de 12 cilindros hasta el final de esta década y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.